Hola que tal mis adictas al maquillaje, el día de hoy les vengo a presentar un look super natural para andar de diario, aquí estoy colocando el primer, el que estoy utilizando es de Smashbox y voy a corregir con mi paletita de correctores de Heart Candy todas mis manchitas e imperfecciones que quiera desaparecer en mi rostro. Voy a colocar mi base All Nighter de Urban Decay, con mis deditos coloco poco a poco un poco del producto y la voy a empezar a difuminar con mi esponjita cosmética de Real Techniques, es tan suave esta esponjita, me encanta. Ahora voy a iluminar las partes de mi rostro con este corrector de LA Girl que ya saben que siempre lo utilizo. Pongo unos puntitos abajo de mis ojeras, en el centro de mi nariz, en la zona T básicamente, en el centro de mi frente y en el centro de mi barbilla y comienzo a difuminar nuevamente con mi esponjita. Para hacer mis cejas voy a estar utilizando mi producto favorito que es el Deep Round Pomade de Anastasia Beverly Hills en el tono Ebony. Comienzo cepillando mis cejas, agregando un poco del producto y extendiéndolo hacia la colita de mis cejas. Recuerden que este paso requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Poco a poco lo vamos formando y recuerden que la práctica nos va a hacer expertas en este proceso de la elaboración de nuestras cejas. Ya he terminado con una y ahora haré mi otra ceja. Regreso a mi paleta de Heart Candy y voy a utilizar el corrector en tono amarillo y voy a estar corrigiendo las partes que hayan salido mal al elaborar mi ceja. Coloco también esta tonalidad de corrector amarilla en todo mi párpado móvil para utilizarlo como primer en la colocación de mis sombras. Difumino con mi esponjita para quitar excesos de producto. Para hacer mis sombras voy a estar utilizando mi paleta Pink Fist de Makeup Revolution y voy a estar utilizando la tonalidad Champers y la voy a colocar en el hueso de la ceja. Recuerden que los tonos que yo voy a estar mencionando son opcionales. Utilicen los que tengan en casa y que sean similares para hacer este look. Ahora estoy tomando un poco de la tonalidad Drink que es un tono café muy clarito y lo estoy colocando en todo el párpado móvil. Regreso a mi paleta Pink Fist de Makeup Revolution y voy a estar aplicando la tonalidad Pop que es un tono café oscuro. Lo voy a estar difuminando con una brochita que sea especial para difuminar. Si se dan cuenta sus cerdas son sueltas y nos permiten hacer esos degradados de colores. La difumino lentamente y con mucha paciencia. Este mismo tono lo voy a estar colocando en la parte de mis pestañas inferiores. Voy a colocar en la parte externa de la cuenca del ojo la tonalidad Truffle que es básicamente la misma tonalidad de café solo que esta es con Shimmer. Ahora paso a colocar máscara de pestañas y la que estoy utilizando es la de Colossal Big Shot de Maybelline New York. La aplico en mis pestañas superiores e inferiores y si se dan cuenta este maquillaje no tiene un delineado. Aquí yo ya estoy comenzando a aplicar mi polvo para contornear mi rostro. Recuerden que ustedes pueden utilizar un polvo café o un bronze o bronzer que les sirva para hacer el contour. Lo aplicamos debajo de los pómulos en la parte de la barbilla o de la papada, también en la frente y vamos a perfilar un poquito nuestra nariz. El siguiente paso consiste en aplicar el iluminador. El que estoy aplicando es el BB Bake Highlighter de Makeup Revolution. Estoy humectando mis labios con un bálsamo y voy a aplicar este labial líquido en terminación mate de la marca NYX en un tono nude. Este se llama French Made y es de la línea Lingerie. Ustedes pueden utilizar el labial nude de su preferencia. Estoy sellando mi maquillaje y ya quedó listo. Si les gustó este look, por favor no se olviden de darme like, suscribirse, por favor, suscríbanse a mi canal, por favor. Nos vemos muy pronto. Los quiero mucho. Bye.